Bien, pasamos ahora, bueno, dos palabras, solo dos palabras, pero creo que es interesante también sobre Latinoamérica, que ha sufrido una pandemia, la pandemia ha sido muy potente, pero quizás ahí podría, con la presidencia Biden, algo podría cambiar también en las relaciones. Entonces, ¿cuál es la situación de Latinoamérica? ¿Cuál es la situación de Latinoamérica? Las mismas áreas geográficas del cono sur, latinoamericano o en África, estando en el hemisferio sur, sin embargo, pues no hemos visto las mismas cifras. Probablemente aquellos países donde las estadísticas se hayan llevado a cabo con mayor rigor, como Perú, Chile o Sudáfrica, es donde hemos visto estas cifras. Es verdad que han salido muy golpeados por la crisis, les ha hecho mucho daño, no ya desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista humano. Ahora, van a estar mejor posicionadas ante una administración liderada por Biden que ante una administración liderada por Trump. El libre comercio mundial, pues probablemente se recuperará y esa recuperación y vuelta a los tratados del libre comercio del GAD que empezaron en los años 90, sea eso lo que pueda frenar también a la expansión del área de libre comercio impulsada por China. Por lo cual, va a ser una necesidad acercarse a estos países. Claro. Sí, y además, probablemente contestar, responder, mejor dicho, a China con una alianza, un libre comercio entre Europa, Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá, etcétera, ¿no?, para compensar un poco los últimos acuerdos a punto de China con los países asiáticos. Sí, es la salida natural que tienen que tener. Aunque no es fácil. Tienes un problema serio de control de flujos migratorios entre Norteamérica, América Central y Sudamérica y eso es lo que ha ido parando, entre otras cosas, el total libre comercio. Es decir, libre comercio incluye, es decir, libre circulación de bienes, servicios y mano de obra. Y en un mercado tan pensado, donde tienes países con tasas de desempleo de inferiores al 5% y en otros superiores al 20%, pues va a acelerar mucho el flujo migratorio y eso provoca desequilibrios y tensiones sociales, que van a acabar frenando estos acuerdos, ¿no? Tendrán que ser de una forma progresiva, gradual, moderada, intentando permitir el libre comercio de bienes y servicios, pero no de flujos migratorios. Gracias. Gracias.